En la actualidad cada día son mazos científicos que están convenciéndose de que algo muy extraño está ocurriendo en el espacio. A día de hoy, las agencias espaciales más importantes como la NASA, la ESA, entre otras agencias espaciales más, ya comienzan a hacernos mención sobre la existencia de vida fuera de la Tierra. Incluso se podría decir que muy pronto esta noticia tan esperada por miles de millones de personas en todo el mundo no tardará mucho en salir a la luz, ya que la humanidad tiene que afrontar una realidad donde la existencia de vida inteligente en otros mundos es más que una realidad. En septiembre del 2015, la comunidad científica quedó realmente sorprendida por una noticia que impactó en todo el mundo. Resulta que varios científicos descubrieron mediante el telescopio espacial Kepler anomalías en una estrella llamada KIT 8462852. Los estudios realizados por estos astrónomos mostraron que algo muy extraño está provocando que esta estrella esté parpadeando con un patrón irregular. Además, periódicamente esta estrella está perdiendo brillo, pareciera que algo muy enorme está absorbiendo su energía, como si se tratara de una megaestructura alienígena o quizás varios objetos voladores de dimensiones inimaginables como los que se han registrado en nuestro propio sistema solar. Desde que salió a la luz esta noticia, se han planteado diferentes teorías en internet sobre las posibles causas de este extraño fenómeno. Pero también, hay varios expertos que han intentado explicar este fenómeno diciendo que posiblemente podría ser algún fallo del telescopio espacial Kepler, o quizás podría ser un enjambre de cometas atrapado por la fuerza gravitacional de este sol. Sin embargo, cientos de internautas y decenas de escépticos en todo el mundo están convencidos que podría ser una megaestructura alienígena espacial, la cual está orbitando alrededor de esta estrella, bloqueándola en varias partes y posteriormente absorbiendo toda su energía. Pero también, hay quienes están especulando en el mundo que podría tratarse de enormes objetos voladores cuyos propósitos son el colonizar estrellas de diferentes universos. Hay que tener en cuenta, que la humanidad ya tiene registro de un objeto volador no identificado, cuyas dimensiones eran superior a nuestro planeta, y este, estuvo extrayendo energía de nuestro sol por más de 80 horas, por lo que podrían existir civilizaciones en otros mundos con tecnologías avanzadas que les permiten construir y manipular estrellas a su antojo. Tal podría ser el caso de esta estrella, que sin duda continúa siendo todo un misterio en el mundo, y quizás, pronto revolucione la historia como la conocemos en la actualidad. A día de hoy no se ha podido explicar qué es lo que realmente está sucediendo con esta estrella. Las teorías más convincentes, es que podría tratarse de una civilización alienígena que está cosechando este sol. De hecho, varios científicos del mundo se están abriendo a esta posibilidad, puesto que la mayoría están casi seguros que podría tratarse de una esfera de Dyson, un enorme dispositivo alrededor de esta estrella capaz de aprovechar su energía y abastecer a una civilización completa de un planeta. Concretamente esta teoría, revelaría al mundo entero la existencia de civilizaciones inteligentes capaces de colonizar estrellas en el universo. Por tanto, podemos afirmar que en la vida inteligente existen diferentes partes del cosmos, y es muy probable que la humanidad muy pronto descubra tal hallazgo, por lo que se cree que el ser humano cambiará la forma de ver el universo como lo vemos en la actualidad. Como se darán cuenta, el enigma de la megaestructura alienígena continúa siendo uno de los mayores misterios del universo. Aunque existen numerosos científicos que intentan darle una explicación a estas anomalías, hasta la fecha, nadie ha podido saber con exactitud lo que realmente está pasando en esa parte del espacio, por lo tanto, más adelante continuaremos hablando sobre este tema. ¿Tú qué piensas acerca de estas dos teorías? Puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios, y si el video fue de tu agrado, no olvides regalarme una manita hacia arriba, eso me ayudaría muchísimo para seguir mejorando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!